El 4 de abril de 2007, durante Semana Santa, en un contexto de un mes de medidas de fuerza bajo la gobernación de Jorge Sovich, Aten convocó a una protesta sobre las rutas 22 y 237, punto neurálgico del tránsito turístico en la provincia. Apenas llegaron al lugar de concentración, los docentes se encontraron con una cantidad inusitada de policías, sin pensar que lo que se desataría sería una batalla sin cuartel. Carlos Fuente Alba era pareja de Sandra Rodríguez, padre de sus hijas Camila y Ariadna, y docente del CEPEN 69 de Cuenca 15. Era técnico químico, tenía 41 años, se había recibido en 2004, pero había trabajado en la construcción, en una juguera y en el correo. Luego de la primera intervención policial, el maestro y sus colegas, Gustavo Arroyo y Santiago Gallo, a bordo de un Fiat 147, decidieron dejar el lugar. Y volví a llamar, y Carlos me dice, mirá, tranquila, porque ya estamos volviendo, estamos camino a Cenillosa, lo peor ya pasó, y... Esas fueron sus últimas palabras. Adelante, 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 mirá. La historia judicial neuquina confirmó en el año 2008 que el cabo primero José Darío Poblete, del grupo especial de Zapala, le disparó con una pistola lanzagases, a menos de 7 metros de distancia, provocándole un traumatismo cráneo encefálico grave al maestro que fue trasladado a Neuquén Capital, donde ingresó ya sin esperanzas de vida y murió el 5 de abril en el hospital Castro Rendón. En horas de la tarde al paciente Fuente Alba se le realizaron los estudios complementarios correspondientes. Se le hizo un electroencefalograma que fue diagnóstico, fue un trazado plano. Se le hicieron los test de apneas, que también confirman lo que se veía en el electroencefalograma, y el diagnóstico es de muerte cerebral. En 2008, en el marco de un primer juicio, Darío Poblete fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación perpetua como autor material del crimen del maestro. Y hace poco menos de un mes, el ex jefe de la policía de Neuquén, Carlos Salazar, el ex subjefe, Moisés Soto, el ex superintendente de seguridad metropolitana, Adolfo Soto, el ex jefe del departamento de seguridad metropolitana, Jorge Garrido, y el ex director de seguridad, Mariano Rinsafri, fueron culpados por abuso de autoridad, cerrando así el tramo legal. Pero no la herida de una comunidad asignada por la muerte de un trabajador de la educación. La policía no puede actuar como una horda, no puede utilizar armas de dispersión en forma letal, no pueden intervenir a cualquier costo provocando daños irremediables. ¿Por qué no cesaron? Este martes, y a 16 años de este hecho, la Marcha de la Dignidad y la Memoria recordó al docente asesinado con una tradicional bicicleteada desde el monumento en Arroyito y el acto central en Neuquén Capital, en el monumento a San Martín. Volver acá como volvemos todos los años a reclamar justicia, porque desde Aten Capital planteamos que esto no terminó, que acá falta el principal responsable, sentarlo en el banquillo de los acusados, procesarlo y condenarlo. Esa decisión de que tenía que causar el mayor daño posible y que quedó absolutamente manifiesto con el crimen de Carlos, era una escalada violenta como respuesta represiva del Estado que nadie pensó que iba a llegar a esos límites. Está claro que esta bicicleteada es un símbolo de la memoria, de la justicia y del reclamo de que Sobich vaya preso, pero además también es un símbolo de que acá nada ha terminado y que vamos a seguir. Reivindicar la lucha que se ha dado durante todo este tiempo, los avances que hemos tenido en términos judiciales con la condena Polete al año y la condena reciente a las jefaturas de la policía y la condena social. Carlos Fuente Alba, el nombre que le demostró a la cúpula policial que todo tiene un límite en Neuquén y que matar a un trabajador, a un maestro, a un padre, tiene que dejar de ser un legado en las fuerzas de seguridad. Cuando me despedí de él le dije tres cosas, te amaré por siempre, no valía la pena y perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!